¿Qué es el tema del tercer cajero para libertad? El tema del tercer cajero para libertad lo planteé como idea en el municipio. Es un tema que uno ve la necesidad, pero también algunas personas ya me lo venían planteando, la necesidad de resolver un tercer cajero. Las razones, primero, la población ha crecido, tenemos dos cajeros del República acá y hay otro en uno de los supermercados, que no es del República, pero hay dos cajeros y que tiene una sobrecarga de... Últimamente venimos viendo una cantidad de colas, de espera, que se acaba el dinero, los fines de semana es muy frecuente, que se acabe el dinero del cajero y eso genera un problema. Y eso, y mucha gente que se tiene... Es decir, es un cajero que está ubicado en uno de los extremos, podríamos decir, de la ciudad. Hay toda una zona del centro y hacia la calle, toda esa zona que está, muy lejos, digo, algunos, por ejemplo, yo si tengo que ir caminando el cajero, entré de vuelta, son más de dos kilómetros que hago. Y hoy en día, el desarrollo de las tarjetas, es decir, la incorporación de los plásticos en los jubilados, la cantidad de trabajadores que cobran sus sueldos a través de los cajeros, el movimiento comercial que se ha incrementado notoriamente y que para depositar dineros en las cuentas por parte de los comercios, hay un solo cajero funcionando. Poblaciones cercanas muy numerosas en su población que no tienen cajeros, como es Punta de Valdés, la zona incluso de Playa Pascual, de la ciudad de El Plata, que por temas de seguridad prefieren venir para estas zonas y no irse para Montevideo, a los cajeros de ahí. Entonces, eso hace que, bueno, todo el desarrollo de la industria, todo eso, eso hace, digo, que uno cada vez más vea la necesidad de un tercer cajero. Yo se ve esta idea del municipio, el municipio la tomó como una idea del municipio. Hay quien planteaba volver a replantear esto cuando hace 3 o 4 años dijeron que no. Bueno, yo sostenía que primero que cambiaron las autoridades, cambian las cabezas que piensan, vamos a decir, las nuevas autoridades. Las necesidades cambiaron, hace 4 años la ciudad no tenía este movimiento de cajeros en los cajeros como tenemos ahora. Y bueno, no hay peor gestión que la que no se hace. Y si tenemos que plantear este tema más de una vez, yo creo que estamos en nuestro derecho. Hay quien planteó, no dentro del municipio, sino de ciudadanos, si no era, no tenía más fuerza, juntar firmas. Yo le dije que sí, que indudablemente digo que todo respaldo fuera acompañada de cualquier respaldo, en este caso del cajero, pero cualquier respaldo que sea acompañado de firmas tiene mucho mayor peso. Lo que pasa es que acá había un tema también de tiempo, juntar firmas lleva su tiempo y había que presentarlo lo antes posible. Bueno, en el municipio se elaboró una nota que el 10 de, creo que está fechada, el 10 de noviembre entró a lo que es Secretaría General para ser estudiada por el directorio. Bueno, va a seguir ese proceso. Planteamos en la nota, digo que pensamos que el cajero tiene que estar en el entorno de la plaza de los 33, puede ser en la junta, la puerta de la junta, puede ser en la puerta del seccional, y eso lo definirán los técnicos que evalúan una cantidad de imponderables. Pero creo que ese es un lugar ideal porque ahí está la llegada del público que se traslada en ómnibus. Había algunos profesores que me decían, nosotros nos bajamos en la ruta para ir al cajero, sacar nuestro dinero y venir caminando hasta el liceo. O sea, es una zona de mucho tránsito de ciudadanos, comercial, pero también tenemos ahí el BPS, escuelas, liceo, la UTU, la Junta, es decir, es un centro neurálgico de mucho movimiento y bueno, donde un cajero es fundamental, alivianaría a los otros cajeros y generaría también un movimiento, ayudaría incluso hasta el propio comercio, es decir, es una conversación que hay en torno a eso. Temas presupuestales, ¿no? Me imagino que también trabajando en el municipio para culminar todas las propuestas y presentarlas a consideración de la Junta de Departamento. Sí, en el municipio estamos, diría, en la etapa final de la elaboración del presupuesto municipal. Sergio ayer me informó de que ya tenía una cantidad de hojas escritas que nos va a pasar por mail para que nosotros hagamos aportes o correcciones, porque en eso va a estar plasmado todo lo que fueron las propuestas de las distintas comisiones, de los vecinos, que se arrimaron, que se pidieron reuniones con el municipio, de lo que a mes personal nosotros hicimos como concejales del Frente Amplio una serie de propuestas que tienen que ver con veredas, con calles, con el parque Clausoles, con Quillú, con temas de alumbrado, con el tema de la biblioteca pública municipal, digo que todo eso espero que esté contemplado, si no lo agregaré, como dijo Sergio, y ayer fue una de las últimas, diría yo, porque yo creo que la semana que viene se va a estar redondeando todo esto. Participó en una reunión del municipio la comisión de vecinos del barrio, llamado barrio INVE, con una propuesta muy interesante, que tiene que ver con la utilización de terrenos que pertenecen a la Agencia Nacional de Vivienda, que están al costado, están, diría, atrás de lo que es la vivienda de los jubilados, está la escuela, la vivienda de los jubilados, ahí atrás hay todo un terreno donde ellos tienen un proyecto de generar ahí un espacio deportivo, de recreación, que oficie como, además como un lugar de esparcimiento, como un lugar de inclusión, hay muchos gurises del complejo, muchos gurises también en los barrios, en el CIAB y los barrios, entonces esos lugares donde se comparten momentos, ayudan a resolver mucha problemática que a veces se plantean entre los gurises y los distintos lugares. Gracias.